Nos encontramos en la casa de Pedro Pablo Kuczynski de San Isidro y hace solo unos instantes por esta puerta que está aquí en la dirección del 985 estuvo Pedro Cateriano junto a Pedro Pablo Kuczynski ya viendo detalles finales sobre el proceso de transferencia. También estuvo Mercedes Araos a su salida. Kuczynski confirmó que a las 6 de la tarde llega Verónica Mendoza, pero también estuvo el ministro Pedro Cateriano confirmando, bueno, lamentando la situación de la primera dama Nadine Heredia sobre este impedimento de salida del país dictado por el juez Concepción Carguancho. Vamos a escuchar sus declaraciones. La ley que garantiza la presunción de inocencia. A las 6 y 30 de la tarde está programada una reunión con Verónica Mendoza, luego de haber escuchado también al gobernador regional de Junín y Huancabelica y también de una breve reunión con Monseñor Bambarén. Y mientras tanto hemos visto que ha ingresado también hace unos instantes el embajador de Chile aquí a la residencia de San Isidro. Esa es la información que tenemos con ustedes. Adelante. Bien, muchas gracias José. Estaremos todo el día en vivo para seguir las actividades de Pedro Pablo Kuczynski.